¡Damos por iniciados los... ¡Blogmas! ¡Que damos de la mirada! ¡Hola! ¡Hola! ¡Boda chica, Héctor! ¡Madre mía! ¡Cuidado, cuidado, Héctor! ¿De nada? O sea, dale la bola. ¡Muy bien! ¡Tambor, tambor! ¡Nanana, nanana, nanana! ¡Sabeis, chicos, que tengo! ¡Que te está vacío! ¡Venid, venid aquí! ¡Venid aquí, venid! Os voy a contar una cosa muy importante. Héctor, tienes que venir aquí con papá. Ven, ven. Bueno, mirad la cámara. A mamá no, a papá. Miradme, miradme. ¿Sabéis lo que vamos a hacer ahora? ¡Mmm! ¡Vamos a poner el árbol de Navidad! ¡Wuuu! ¡Ahora mismo! ¡El árbol de Navidad! ¿Sabéis lo que tiene el árbol de Navidad? ¿Qué es? Tiene, es un árbol que se pone donde traen los regalos papá Noel y los reyes magos. ¿Y los habéis portado bien? ¿Sí? ¿Tenéis ganas entonces de un árbol de Navidad que lo pongamos? ¿Sí? ¿Vas a seguir con papá? ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vas a poner las zapatitas! ¡Venga, vamos! Y vamos en pijama, como los tíos chungos. ¡Mamá, zapatitas y pijama! ¡Tapatitas y pijama y beso a mamá! ¡Damos por iniciados los... ¡Blogmas! ¡Damos iniciados los... ¡Damos iniciados los... ¡Blogmas! ¡Los blogmas! ¡Sí! ¡Vamos, papá! ¡Que comiencen los blogmas! ¡Vamos al trastero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Os esperamos aquí, ¿vale, chicos? ¡Venga, vamos a por el árbol! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a poner el árbol de Navidad! ¡Mejor del mundo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Esto lo ha recolocado el zapatero! ¿Había cogido las cosas de Navidad? ¡Mirad, mirad! ¡Mirad lo que traemos! ¡Mirad! ¡Hay que ver dónde lo colocamos! ¿Dónde lo quieres colocar? Yo creo que ahora vamos a hacer un hueco aquí. Vamos a quitar esta mesa momentáneamente. Y vamos a hacer un hueco por aquí. En esa esquinita. Ahora voy a quitar la plancha, que estoy aquí en plena faena. Y a ver este niño, que se nos ha salido por ahí. ¡La Navidad! ¿Y tu gato? Allí, sí. ¿Y tu gato te vamos a quitar? No sé yo si este año nos van a quedar bolas en el árbol, ¿eh? Porque me parece a mí que este está como muy a mano de quitar las bolas. No me acuerdo el primer año de... ¡Deja de caer! No me acuerdo el primer año de Oscar. No me acuerdo. ¡Quitaba todo! Sí, sí, sí. ¡No, nos quitaba todo! Estoy tan en plan navideño que mirad la peli que me estoy acabando con la plancha que me quedan tres camisetas. Os voy a enseñar la peli que me estoy acabando. ¡La sirenita! Mira, 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 este momento, este momento es... ¡Ay, ay, 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 ay! Mira a Sebastián, que cangrejito Sebastián. Y sí, lo tengo con subtítulos porque me lo he puesto cuando los niños estaban durmiendo la siesta y Sebas también. Así que ya me lo acabo y seguimos montando el árbol. ¿Sabéis lo que hay ahí abajo? ¿Eh? ¿Sabéis lo que hay ahí abajo, chicos? ¿Aquí? ¿Qué hay? El disfraz. ¿El qué? ¿Qué hay aquí? Disfraz. Disfraz. Tenéis que decir... ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! Pero así, mira así. ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! Así muy bien. A que no sabéis que papá hace magia. La mesa esa, chicos. Papá hace magia, mirad. ¿Has visto? ¡Hecho magia! ¿Dónde está? En Navidad pasan cosas mágicas. Oscar. Le digo que nunca nos ha dado por mirar cómo se pone en el árbol de Navidad y eso. A ver, pero no es nuestra manera de ponerlo. Bueno, la verdad es que siempre lo pongo yo sola porque él siempre... ¡Vamos a poner este palo! ¡Oh, mira qué bien este palo! ¡Venga, vamos a poner el palo! ¡Mira! ¡Mirad! ¡Mirad qué ayudante tenemos! ¡Ole! Pues eso es difícil, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Ay, muy bien! ¡Hala! Pues ahora hay que empezar a ponerle hojas. Vamos a ponerle las ramas. ¡Madre mía! ¡Cómo está quedando esto! ¡Ay, ya se le han atado los árboles! ¡Vieja! Mire, 12 años ya el árbol, ¿eh? 12 años, ¿eh? 12 años. No, pero cuando lo comprábamos era... estaba bien. Era bueno. Nos subió un año... Bueno, ahora os enseñamos la decoración. Pero se nos subió un año llenar el árbol de movidas. A ver, ¿cuándo se ve? Bueno, pues llevo 12 años recogiendo pelos de estos dorados. Es verdad. Pusimos como doraditos de esos. Dos dorados. Imaginaos que llevo 12 años recogiendo pelos de estos. Todo árbol lleva su proceso. Eso, ya la toca el rollo de las loces. ¡Lleva, mamá! Todos los años se me enreda alguna luz. Mira, mira, Oscar. Un tambor. Pueblalo en una rama. Espera. Oye, papá. Pero si eso es una pulsera. Sí. Pero la dejamos, por si acaso alguien la quiere. Mamá, toma para ti. Venga, tómela. Y la has hecho muy bien, mamá. Vale, cariño. Toma. Para ti. Ya tengo la pulsera puesta. Ya es Navidad. Yo creo que lo están ahí. Esto, ¿sabes quién la ha hecho? ¿Qué la ha hecho? Mi compañera de trabajo. Se llama Eva. Mira. ¿Has visto qué muñeco más bien hecho? ¡Hala! No está mal, Nur. Dejala ahí arriba. Nur y mira. Mira lo que está haciendo este. ¡Oh! Es que nuestras anteriores decoraciones del árbol eran... Estas pedazos de bolas que son preciosas y naranjas. Sí, sí. Pero son de cristal. Entonces son preciosas, pero mueren. O sea, el primer año de Oscar murieron muchas. Así que ya el año pasado cambiamos de... ¿Fue el año pasado cuando cambiamos? Sí. No, el segundo año de Oscar. El segundo. Fue cuando cambiamos. Se hacen añicos. Pero es que son... Esto cae al suelo y se hace... Se hace... Queda muy guay. Pero es que fijaos que espumillones que le doy. Mira, mira que espumillones. Como molan. Molan un montón. Pero claro, se ronca. Yo creo que es el Navidad después cuando me quedé embarazada de... Sí, yo creo que también. ¡Pamí! El Oscar está emocionado, ¿eh? Oye, ya pinta de otra manera el salón, ¿eh? Con el árbol. Ya se puede decir que parece Navidad, ¿eh? Y eso que yo desde que... ¡Mamá la bolita! Sí, cariño. Desde que falleció mi abuela... ¡Hola! ¡Me ha echado Héctor! ¡Madre mía! ¡Cuidado, cuidado, Héctor! ¡Cuidado! Aquí podemos comprobar lo que es decir. ¡Uy, no, no, no! Toma. Ven aquí, anda. ¡Cógele, cógele! Ven aquí. Anda. Mira, mira. Se rompe muy fácil. Mira, esto es lo que me refiero. A los amigos. Fijaros. Cuidado, Oscar. Cuidado, cuidado. Bueno, pero aún así... Cuidado, chicos. Esto es lo que nos referimos. Mira. Esto corta... A ver si se enfoca. Esto corta que alucinas. A la una o a la menos, venga. Estas luces son un poco delicadas. Sí. Mira, ven. Empezamos por arriba. ¡Hola! ¿Lo vas a esconder ahí? ¡Uy, se ha escondido! ¿Dónde quieres poner esa? Esa es súper guay, ¿eh? Sí. Bueno, esta es súper guay que esta es de caja roja, ya ves tú. Dale, dale la pelota, ¿eh? ¿De nada? O sea, dale la bola. Muy bien. ¡Tambor, tambor! ¡Nananananananan! ¿Qué sí tú? ¿Sí? ¿Señorito? Yo tengo una tradición desde que falleció mi abuela, ¿vale? Y es que la última bola del árbol, pues va a dedicar a mi abuela. ¿Vosotros qué tradición tenéis? ¿Tenías alguna tradición? No, yo no había nada. ¿Tú no ponías el árbol, ni nada? Sí, bueno, ponía a mi madre. Es que nosotros teníamos una tradición y era que todos los años mi abuela nos compraba una figurita para poner en el árbol. Entonces, porque a ellos nos encantaba poner un árbol, un Belén, un tal. Entonces, pues yo desde que falleció mi abuela, que fue justo cuando nació Oscar, pues la última bola del árbol va por ella. Así que me la he reservado. A ver, a ver, en ese hueco, ponla ahí. Ahí, ahí, va. No, 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 aquí está. Ahí, ahí, ponla, ponla tú, ponla tú. Ahí, espera. Mira, ya voy a poner hasta aquí. A ver, que lo vea yo, que lo vea yo. Aquí. Muy bien. Y ayer hay que dar un beso a la bola, para que traiga suerte. ¡Olé! ¡Olé! ¡Es un reno! ¿Sabes qué son los renos? ¿Quién es? Los que llevan a Papá Noel. Estos. Esto es un reno. Esto lleva a Papá Noel. ¿Por qué no es esa? ¿Por qué no es esa? Esta es la última. ¿Por quién es? Pues, la otra. ¿Por quién es esta? ¿Por la? Última. Es la última, sí. Que es la de la visa. ¡Sí! Venga. Va, subí, estoy bajando. La lluvia. ¡Volando! ¡Volando! Venga, volando, va. Venga, ponla, ponla. Venga, volando. ¿Dónde la pones? ¡Sí! Aquí hay un hueco. Mira, Loki, aquí hay un hueco. Al lado de Trolls. ¿Alguien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Pero esto no se puede quitar. No se puede quitar, eh. Que es que está cogiendo todo, todo, todo lo del árbol. ¡Madre mía! Sí, pero esta es esta, pero esta no tiene. Bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos allá a hacer para que el niño no coja todo el árbol? La parte de abajo del árbol va a estar vacía. Fijadme a partir de ahora, ya veréis. ¡Oh, mamá! ¡Felte esta! ¡Oye! Ahí se ha caído, ponla, ponla. Oye, vamos a poner la estrella también, ¿no? ¿Y con la estrella qué haces? La estrella se pide un deseo para la familia, ¿no? Para todas las navidades. Sí. Es que no le dejo. Es que tiene como mala leche, me parece a mí. Ya, pero no puedo coger la bola, mi amor. ¡Mierda! ¡Un deseo! ¡Deseo! ¡Ole! ¡Muy bien, la estrellita! Ahora sí que el árbol está acabado. ¡Ay! Yo creo que esta estrella... Ahora, ahora, ahora. Espera, espera, trae. ¡Ole, la estrella! ¡Qué bonita queda, de verdad! Mira, Oscar, mira. Mira, mira, mira. Tienes que poner aquí, ahí justo en la puerta. ¿Aquí? Claro, porque la gente así sabe que en esta casa pone aquí Feliz Navidad. Tienes que poner esto. Feliz Navidad. ¿Vale? Sí, mira. ¿Eso qué es? ¿Una bufanda? ¿Y eso es un...? ¡No, mira! Ah, una zanahoria. Pues un muñeco de nieve. Mirad, otra cosa que tenemos nosotros como tradición en mi familia y... ¡Hola! Es que siempre nosotros ponemos el árbol en el puente de diciembre. O sea, la primera semana de diciembre que es el puente que es el 4 y el 6 o el 6 o el 8 o una cosa así. Pues ahí siempre ponemos el árbol. Y de hecho, cuando le he dicho a mi madre que vamos a poner el árbol este fin de semana, me ha dicho... Pero si siempre, digo, nos hemos adelantado. Así que este año hemos roto también la tradición. Fijaos. Y perdona, los Vlogmas empiezan el día 1 de diciembre y este justo es el 30. Pues nosotros empezamos el 30. ¿Qué has hecho? ¿Qué? No solamente quita el lazo, sino es que lo has deshecho. No se quita el lazo. Sí, claro, lo has roto, lo has roto. Ven, Óscar, ven conmigo. No sé yo si vamos a tener que cambiar de sitio el árbol, ¿eh? Porque también es que este lo puede tirar encima. ¿Tú crees? No sé, me da la sensación. Pues yo creo que lo pondría arriba, ¿eh? ¿Qué os parece? O sea, mover un poco el mueble hacia afuera, en la parador ese. Lo ponemos ahí arriba, ahí en la esquinita esa, o en nuestra esquinita. Y lo ponemos ahí arriba porque es que ya, no solamente es que no quedan adornos, es que se lo puede tirar. Bueno, que ya os he contado dos tradiciones nuestras, que es, ponemos el árbol en el puente de diciembre y, bueno, la bola de mi abuela es mi tradición, porque tal. Y nosotros, la estrellita, la ponemos pidiendo un deseo para la familia, para las navidades. Así que esas han sido nuestras tradiciones. Pues, contadnos vosotras. Además, mola porque como hay mucha gente de fuera que no es ni siquiera de España, y además da igual porque, aunque sea dentro de España, cada uno en su casa tiene una tradición. Así que mola, mola verlos. A lo mejor copiamos alguna de las tradiciones, ¿eh? No lo sé. Luego hay una aquí muy típica, que es la de poner el Belén, poner un Belén, y son figuritas así, y bueno, a mí no me gusta mucho. A mí tampoco. Pero aquí esta gente más mayor y tal lo hace. Mi padre ponía un Belén, poníamos hasta río, patitos, bueno, ponía un Belén que no veas. Toda la mesa de la terraza enorme. Y ya lleva años. Sin ponerlo. Que, nada, que qué os parece. Yo creo que vamos a subir el árbol ahí. Decidnos a ver por qué. Yo creo que sí, porque. Yo creo que se lo va a tirar. Es que el problema es que tira. O sea, hace así. Y claro, el árbol tampoco. Los adornos no valen un duro, porque los adornos los compré el año pasado en el chino para salir del paso porque los iban a destrozar. Pensándome yo que Héctor se movería el año pasado. Pero bueno, que igualmente no es por los adornos, es porque tira y se puede hacer daño. Así que igual cambiamos de posición el árbol. Vamos a verlo. Bueno, pues nada más. Nos vemos en el siguiente vlog más. Pues ya sabéis, si os ha gustado darle un like, suscribiros y darle a la campanita. Ahora más que nunca, porque es Navidad. Porque es Navidad. Ahora es Navidad. Es Navidad y hay que darle a la campana. Adiós. 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 Adiós.